¿Cuánto estuviste? ¿15 días? 17 Primero los quilombos ganaste 17 días Te peleaste con Tomasito, te hiciste tople, estuviste en Bolaina, calentaste a todos Dijiste que entrabas a ver de tu sexualidad que no estabas segura y te gustaban los hombres y las mujeres ¿Resolviste esa parte? No, sí, 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 ¿a qué conclusión te quedaste? Me parece que estoy en la fiesta Me parece... Poneme el graf, por favor Me parece que estoy en la fiesta No, me pararon las familias, ¿dónde quedó? ¿Allá? Tengo una familia ¿Por qué decidiste esto? Qué buena frase Pablo Milutinovic Porque, no sé, me gustan las chicas, los chicos Que va a todo, que va a todo Pero el día que pruebe, claro No, yo le voy a decir qué nos parece a nosotros, a muchos de nosotros Usted ya sabía que había grabado ese video con esa otra chica donde se toquetea muy asquerosamente Jamás lo hubiéramos visto nosotros Entonces cuando usted entra en la casa dice voy a tirar esto como para que cuando... Que salga el video y se la esté cubierta No, yo también me... Que le acompañó su mamá, dijo Sí, sí, sí ¿Esa acompañó su mamá? Sí, yo hice dos series para... No fueron Para... Para... ¿Qué se toqueteaba con la mamá mirando? Para que no salga el conejito No, mi mamá no quería que entre más gente Todos querían meterse a mirar ¿Y su mamá esperaba afuera mientras se filmaba o estaba viendo? Sí, sí Estaba mirando ahí Claro, esa actuación, chicos Es como Christian Sánchez en botinera Esa que acetece mientras tanto Se lleva un cuchillama De verdad te pregunto, ¿qué hace? Nada Se queda durmiendo Ah, porque es en una habitación Claro, en una habitación Eh, el primero fue en un... Creo que era un cabaret Un cabaret Porque hacíamos tipo bailarinas de asesina Y ahí la mamá se tiró ahí en una mesita En un barco Sí, o sea, estamos hablando Un cortado, un trinito No, en realidad estuvo... Yo voy, grabo una hora y me voy a... Claro, y te vas Vamos a ir dando temas entonces Ella entró a la casa diciendo que no sabía esto Esto previamente había firmado estos videos Que aparecen después de que ella está en la casa Hablamos con la mamá por teléfono Nos cuenta que había estado... Sí, porque la verdad que era muy artístico A ella le gustaba Que si vos eras feliz Era artístico En realidad lo hice en ese momento Porque necesitaba la plata Y no lo volvería a hacer